se manifiesta la mayoría por la afirmativa. Se admite a discusión, en consecuencia tiene la palabra el diputado Mario Delgado Carrillo del partido Morena. Con su venia, Presidenta. Gracias. El concepto del presupuesto como un botín, con esta ley llega a su fin. Se vino a decir aquí que esta ley es una simulación y que han presentado iniciativas en el pasado y que la izquierda no fueron los primeros en presentar este tipo de iniciativas. Déjenme darles algunos números de lo que hicieron cuando estaban en el poder. Déjenme darles los datos del despilfarro. Tenemos ministros de la Corte, consejeros del INE, magistrados del TRIFE, presidentes de organismos como la COFESE, IFETEL, el INAI, todos que ganan más de dos millones trescientos mil pesos al año. ¿Qué hicieron en la administración de Fox y Calderón? De 89 plazas de subsecretario que se tenían, las elevaron a mil once plazas. Las plazas de jefe de unidad o titular de entidad pasaron de 69 a mil doscientas doce. Las plazas de director general adjunto se incrementaron de mil trescientos noventa y seis a seis mil ochocientos cuarenta y cinco. Diputado Mario, las plazas de director de área de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis a treinta y ocho mil cuatrocientos veinticin. Tiene una interpelación por parte del diputado Elías Lisha del PAN. Le pregunto, diputado, si la admite. Me dijeron que era una moción, no. Moción de que está... No se la admito esa, pensé que era interpelación. Al término de... Tiene la palabra el diputado Mario Delgado Carrillo. En la actual administración, el costo de la alta burocracia se incrementó en más de veinte mil millones de pesos. En total, en el sector público tenemos ciento tres mil ciento setenta y siete plazas que ganan más de un millón de pesos anuales y el costo total de las mismas asciende a ciento cuarenta y seis mil millones de pesos. Eso es lo que hoy va a llegar a su fin. Eso es por lo que votó la gente el primero de julio. Entendamos que la austeridad no es un discurso seccional o no es una pose política. Es que entendamos en este país que los recursos públicos deben ser tratados como sagrados, que vienen del esfuerzo, del sudor de la frente de miles de trabajadores, millones de trabajadores mexicanos y de cientos de miles de pequeñas, medianas y empresas que con mucha tenacidad luchan por salir adelante. Se dijo aquí que hay notorias inconsistencias, que hay que actualizar conceptos, que por qué la prisa. Sí, estamos de acuerdo en corregir las inconsistencias, pero la que más nos preocupa es la que ha prevalecido en los últimos años, donde tenemos funcionarios ricos con pueblo pobre. ¿Qué concepto queremos actualizar? En que los recursos públicos deben ser gastados con la mayor transparencia y no deben prestarse al despilfarro. Nos dijeron también que si aprobamos esto nos van a corregir la plana. Ya nos corrigió la plana la gente el primero de julio porque está cansada de tanto dispendio en el presupuesto público. ¿Por qué la prisa? Porque van años de abuso. Porque mientras el salario de la gran mayoría de los mexicanos ha perdido un 70% de su poder adquisitivo, se ha generado una clase burocrática dorada. El problema no es de forma, el problema es de fondo, que no coinciden en que se tienen que terminar estos privilegios. Otro beneficio y que ha sido una gran demanda de la ciudadanía es que con esta ley por fin se pone fin a las pensiones de los expresidentes. ahora resulta que están muy preocupados por los detalles, pero no les preocupa, no les preocupó que durante años se haya pasado por encima del texto constitucional para la creación de esta burocracia dorada. queremos y servidores públicos con una vocación distinta que trabajen por amor a su país y no persiguiendo altos salarios y enriquecerse a través del gobierno. Se dijo por ahí, con esto termino, que es una minuta que viene del invierno. No, es una minuta que viene de la revolución de las urnas del verano pasado. Hace dos mil ochocientos sesenta y tres días que esta minuta estaba esperando este día. Se acabaron los pretextos, se van los privilegios. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Auxia.